Te voy a contar lo que llegué a conocer a Don Roberto Cerrich, que tenía otro hermano, Don Lorenzo. Ellos, los dos, 100% españoles, y por lo regular en España casi todos son panaderos. Cuando la guerra en España se vinieron para México, ellos chavos, ellos empezaron a hacer pan de caja y pusieron la panadería, le pusieron por nombre Bimbo, que esos señores, muy buenos administradores y tan amables que todo el mundo, nunca tuvimos una queja de ellos, nos trataban como si fuéramos de la familia. Cuando hacía junta, junta grande, no trabajadores. Quiero que a mis muchachitos me los traten bien, especialmente a los viejos, trátenmelos porque son mis hijos. Así es, humanista, muy humanista.